Y es lo que yo te digo, los amigos de mis amigas son mis amigos Vaya lío, los amigos de mis amigas son mis amigos Hola caracol a toda la gente del vapeo, soy Amadie el flaco vapeador Y hoy os hago un vídeo opinión en el que voy a dar una opinión que, bueno, algunos me han pedido Y voy a hablar de las resistencias artesanales, sí Estas resistencias artesanales que, bueno, que algunos me tacharán de hereje Me dirán que si soy gilipollas, tonto del culo por no seguir la tendencia Y la verdad es que no te falta, no te sobra razón Esta es la opinión mía y mía es Así que yo comprendo que haya gente, pues que las pague, las compre Tengan que defender su postura, su dinero invertido, lo que sea Pero bueno, estas son las cosas que me apetece decir sobre este tema de las resistencias artesanales En primer lugar, decir que hay una amplia gama de tipos de resistencias dentro de las artesanales Que tienen unos nombres siempre un poco que no te dicen nada, ¿no? Que si Fused, Alien, Staplet, Zused, Alien, Staplet, todos juntos Y un montón de nomenclaturas que se les pone de nombre a esta resistencia Normalmente, cuando alguna vez he visto algún vídeo de las mismas Lo que se ven son a los youtubers Que los colegas le han mandado resistencias para que la revisen y chalen de ella y tal Pero mucho decir cómo tira, qué saborazo, qué tal Pero luego no se habla de ella Luego no se comenta cómo se hacen los propios hilos O qué diferencia hay entre unas tal y unas par cual Y qué diferencia hay de por qué pagar este precio, por qué no Y qué pueden hacer entre ellas Y en fin El indringulis de por qué una no otra Y de por qué esta es mejor que la del otro artesano En segundo lugar, había que decir también las ventajas y desventajas de vapear En este tipo de resistencias artesanales Que, por cierto, yo las que uso también son resistencias artesanales Porque me las hago yo Una de las cosas con las que más se pajean los que usan este tipo de resistencias Es con el sabor Yo no tengo el mejor paladar del mundo No voy a dar lecciones de sabor a nadie No voy a dar lecciones de nada Estamos hablando de mi opinión Y la opinión mía es que no es que den mejor ni peor sabor Que la resistencia de Cantal Simple Sino que dan una intensidad diferente Dan mayor intensidad No significa que más sabor Os pongo un ejemplo Yo probé una vez un Limitless Con una Asalien Una resistencia que para mí era muy baja Porque eran todavía más bajas de 0.15 Y bueno, para que veáis que lo he probado Que pruebo de todo Y en ese momento estaba vapeando Un líquido de pistacho De Real Flavor Y realmente no lo estaba vapeando Lo estaba mascando Lo estaba masticando Entonces Yo lo que pienso Es que los pistachos a mí me gusta comérmelo Y el líquido de pistacho Me gusta vapearlo No quiero sentir eso en la boca Pero vaya Telita Esto de la intensidad de sabor Es como para mí los líquidos dulces Que así al principio Un poquito mola Pero luego me saturan Que te cagas ¿Quieres sabor? Cambia con frecuencia tus algodones Utiliza buenos líquidos Que las maceraciones estén en condiciones Que haya En fin La resistencia Cambiarla con frecuencia también Tener cuidado con eso del dry bag ¿Quieres sabor? Pues con eso ya Te garantiza un montón de sabor Claro Que la intensidad Que te va a dar Las artesanales Está claro que Que sí Pues son sus sellos de identidad Pero es que no es mejor Ni peor sabor Siguiente pasa mental De las resistencias artesanales De los que usan Este tipo de resistencias artesanales La gran producción de vapor Bueno Ahí está Yo lo comprendo Yo lo que pasa Que es que El vapor que yo he hecho Esto a mí Eso a mí ya me estorba Me estorba en casa Lo he hecho otras veces Me estorba en la calle La gente se me queda mirando En interiores ya Ni te cuento Y al final Muchas veces decido Por no vapear en interiores Solo por la producción de vapor Muchos me dicen El flaco echa poco vapor y tal Sí Pero es que ya Lo que hace Las resistencias artesanales Es Es tremendo Me parece algo Que roza Una mezcla ya Entre Entre lo grotesco Lo ridículo Lo innecesario Que sí En tu casa Lo que quieras Y si te gusta llenar tu casa Que parezca una sauna Y todo eso Todos los cristales Llenos de vapor Me parece de puta madre Pero en interiores Yo no lo entiendo Yo tanto vapor No lo necesito Pero Hablando de que no lo necesito Si hay gente Que para no fumar Que al final es todo lo que cuenta Necesita vapear a 200 vatios Y echar esas bocanadas de vapor Para no fumar Pues por supuesto Se respeta Vuelvo a decir En ningún momento Estoy diciendo Que no respete Que no comprenda Que no tal Estoy dando mi opinión Pero por muy Mucho que sea mi opinión Si vapeas A tantos vatajes Y necesitas Tanta evaporada Y tal Eres un tema líquido Y lo sabes Tercera paja mental De las resistencias artesanales La duración Muchos dicen que duran 4, 5, 6 meses Estas resistencias artesanales Y yo no lo pongo en duda Yo no digo que no Pero es que hay mucha gente Que vapea con esta resistencia Que piensan que el algodón Hay que cambiarlo a la par Y no es así Ya digo Que a mi Me han pasado A que pruebe un átomo A prueba este líquido Cosa que me encanta Pero lo que no me encanta Es que el líquido El átomo que me han dado a probar Tenga una resistencia De 20 y tantos pavos Para que luego el algodón Este hecho una puta mierda No lo cambien Con lo que conlleva eso Que ya se ha hablado bastante Del tema Y que en mal estado Y eso Bueno Al principio Algunos cuantos Lo daba la casualidad No es que No me ha dado tiempo O tal Pero ya veo Un montón de gente así Y que pasa Que es que no te da tiempo No es que No me he acordado No es que Quería coger este alto El otro lo tenía lavando Higiene por favor Así que es muy importante Saber que Aunque El resistenciero Te diga Que tendrá toda la razón Del mundo Que te pueden durar 4 o 5 meses Pues Que cambien los algodones Casi todos los días Por lo menos No todos Pero Cada 2 o 3 días Cosas así Incluso Un cuanto más mejor Yo lo cambio todos los días Que es que Yo he visto gente Que es que no cambia los algodones Ni aunque venga visita Y tampoco es recomendable Yo le tiro Alcantar y al Nicron Pues de De 0,4 milímetros 0,5 0,6 Y la verdad Es que Las resistencias mías Pues Me piden menos Menos batajes Porque calientan antes Me consumen menos líquido El sabor El sabor que me da Para mí Es un sabor Que incluso me gusta Más Algunos me diréis Hereje Gilipollas Tonto el culo Me da igual Podéis ponerme los comentarios Lo que queráis Y ponerme las flechitas Para abajo Yo no vivo de esto Esto es un hobby Y no me voy a poner a llorar Porque me critiquéis Por decir esto Pero es que yo prefiero La resistencia De cantar simple Tiene para mí Un montón De De ventajas Y Y ya te digo No me gusta tampoco Salir a la calle Con 4 o 5 baterías Porque No Utilizo Siempre Busco el 0405 No No me gusta pasar De 40 vatios Y Y son ventajas Pero probarlas Las he probado No voy a decir nombres Pero Bueno En la presentación Ya he visto algunos Así de los conocidos Esa resistencia Yo las he probado Esa Y otras muchas Pues mira Pues gente que se conoce Algún amigo que tiene un detalle Y te dice Ah Pruébala Al final Yo pienso Que la resistencia Artesanale Le viene de puta madre Sobre todo Porque hacen Un buen negocio Cosa Me parece muy bien Un dinerillo extra No viene mal A nadie Y Y me parece Que al final Lo mejor es Pues Lo que se hace La resistencia Artesanale Los coiler Esos son los que salen ganando Está claro A mí Algún amigo Que las hace Incluso Me las ha dado de regalo Me ha dicho Toma tío Tiene un detalle conmigo Yo también los tengo ¿No? Y Y es que Sinceramente Mis regaladas Todo esto Viene de una tendencia Que Que parece Que uno no es nadie Por las redes sociales Y no saca su Su cacharro Descapuchado Y Y dándole Para que veas Como Como se quemaba el bobón Es una tendencia Que hay gente Pues que Que parece que Que piensa que nos va a molar Por los sitios O que O que un poco menos Por no va a pegar Con esa resistencia La tendencia general Pienso que ha hecho Que confunda A muchísimos usuarios Que Que ahí He visto gente Que ya empieza a vapear Y ¿Qué me recomendáis? Pues Ah Te recomiendo Como primer reparable Este Y Y unas Staples Unas Fuses Unas tal Yo comprendo Que luego pasen Que luego pasen a las más sencillas Y Tenga menos vapor Y todo Pero Joder Yo He hecho pruebas Con resistencia Que he hecho yo Con un cantal más grueso De la cuenta Con un omniaje Más bajo De la cuenta Y las he llevado Las he llevado a las quedadas Y Ha habido gente Que no me ha sabido diferenciar La resistencia Tópatelo Huevos Incluso alguna vez De coña He hecho Mira Del artesano Este Que me las he comprado Y Uy Como tira Tío Que bien Y no se han dado cuenta De que De que se las he metido Doblada De que le he dado ahí Toma Como te la he metido Son resistencias Que las he hecho yo Cabrón Me hago una resistencia De cantar 0.15 O 0.10 Que las he hecho Por probar Y yo pruebo Esto del vapeo Es lo que tiene Y Y dan el pego A veces dan el pego Hombre Ya si me viene el propio artesano Me viene el propio Juan Montecoy Pues Tonto no va a ser Él es el experto Bueno Digo él Por poner Quizás El abanderado De los resistencieros españoles Pero que no tío Que Que hay gente que 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 Ve más vapor Y punto Y le llega así Una cosa bruta Y ya está Y se las he metido Claro Si es claro Quédate roto Todos total Colega A modo de conclusiones Decir Que Aunque Alguno me haya llamado Talibán Cerrado Y tal Espero que desde el cariño Y también algo de verdad Puede que tenga Yo he probado este tipo De resistencia De las que estoy hablando Y criticando Y no pocas Yo soy de lo que se considera Ahora un Flander Porque vapeo con resistencia De 0,4 ohmio 0,5 0,6 Y eso ya lo llaman Flander Y eso ya lo llaman Flander Para mí es algo intermedio ¿Por qué? Pues porque es intermedio Al cortocircuito Y al ohmio Pero bueno Ese es mi Mi tipo de vapeo Y yo comprendo Que Que haya gente Que esto no No le va Pero vapear con cantar sencillo Es lo que a mí me reconforta Yo cambio los algodones Prácticamente todos los días Muchísimas veces lo que hago Es que directamente Ni saco el algodón del hilo Lo saco Y ya está A empezar de nuevo En un minuto Resistencia Todo limpio Todo higiénico Todo perfecto Sabor Y listo Y tampoco tengo yo paciencia Para cuidar Las resistencias artesanales La verdad Porque En lo que la sacas Le das con el cepillito La pone debajo del grifo Ahora le echas un pelín de jabón Ahora le pones el dry van La estabilizas otra vez La le das No, tío En lo que hago eso Me pongo yo Tres stats de los míos Ya sí Para terminar Y Espero no haberme enrollado demasiado Yo Haría un llamamiento Que cuando se saquen Resistencias artesanales Que me parece Que está de puta madre Que haya de todo en el mercado Que haya una variedad Que se pueda elegir Esto es lo mejor del vapeo Ya digo Que no es vapear Y ya está Vapear con Con la facilidad De elección De un montón De cosas para vapear Yo lo único que diría Sería que cuando Presente En resistencias artesanales Y La gente reciba Los revisores Reciban resistencias Artesanales Que por favor Que expliquen un poco Las diferencias Que hay Frente a las demás Que digan así Cómo poder elegir Mejor La gama Qué significa Y cómo está hecha Y esas cosas Que no se dediquen Solo a lo que suelo ver Por favor Que lo único que veo Son Le mando a mi colega Una resistencia Que son la polla Saborazo Tío Las mejores Locos Y a mí Eso No me No 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 me Hace Sentir Por qué Comprarla Por qué pagar Ese precio Qué me van a dar Y qué no me van a dar Es lo único que pido A la gente Que revise Esta resistencia Por favor Sin más Me despido Recordar a todos Que lo más imprescindible Lo más importante Y lo único que cuenta Al fin Es no fumar Estar Vapeando Y olvidarse cada vez más De los cigarros Y que pasen los años encima Y Quién sabe Algún día Dejas de vapear O no lo dejas Eso te lo marcas tú Pero Lo que tienes que dejar Es de fumar Y si esta sola resistencia A ti te gusta Para dejarlo Perfecto Y si no Lo que sea Vuelvo a decir Por tercera o cuarta vez Que todo esto Han sido impresiones mías Opiniones mías Cosas que yo he probado Experimentado Y Hablo Ya sabéis que Tampoco que sea El típico revisor al uso Ni nada de eso Yo soy un tío que vapea Sube vídeos Todo esto más bien Es un videoblog El videoblog de Amadie En el que soy un vapeador Como tú Como cualquiera En el que Pongo lo que pienso en vídeo Nada más Me apetece dar la cara Enseñar mi bigote Y ya está Un saludo para toda la gente De las redes La gente de los grupos La plataforma de vapeo De forocoches Y toda la madre que os parió A todos por verme Muchísimas gracias Y hasta otra Recordad que el vapeo Salva vidas